...más famosa del mundo. Cerrar la vía fue lo único que se preparó aquel día para la foto que hoy es histórica. Tostown, integrante de Chucky Town, grabó con el grupo Colectro la canción Leslie, que promete estar en los primeros puestos de la Radio Nacional. Los curiosos es... lo curioso de todo esto es que un perro es el protagonista del video. Leslie es el más reciente tema musical de la banda barranquillera Colectro y cuenta con la participación de Tostown, integrante de la agrupación colombiana Chucky Town. Traemos como lo típico, una melodía que tenían ya los muchachos, le enganchamos una letra y un tema que hoy que la tecnología va tan rápido, todo el mundo, no, toma mi número, toma mi número. Y terminamos pensando en la posibilidad de cuando alguien te da el número equivocado y eso es una letra. En Tostown se presentó con la idea, nosotros teníamos ya armado un tema de musical y la vaina fluyó. En Bogotá fue la locación seleccionada para rodar el videoclip de esta canción y el protagonista en esta ocasión es un perro de raza Beagle. El video es particular porque es de los videos que ya no se hacen mucho, con toda una lonca en el arte, con un protagonista que no se espera a la gente. El folclor del Caribe se mezcla con la electrónica, el rock y el bullerengue para poner a bailar al público colombiano con Leslie. Lely, ¿dónde está mujer? Mucho te amé, si te mato, no lo veo. Era la chica más linda estrellita del barrio. No sabía de su vida.